Tu rendimiento por galón y gran versatilidad La Toyota RAV4 es para los que siempre salen ganas Este es el plan para el regreso a clases Te presentamos Share Everything Ahora comparte tus datos Con hasta 10 aparatos Agrega un smartphone con el Samsung Galaxy S3 Y toda tu familia puede disfrutar llamadas y textos ilimitados Dale Gucci, dale Este es el plan de su clase Eso es valor Share